Hola a todos y todas, hoy os traigo mi opinión del caso Marcy, un escenario del Time Stories, creo que el segundo en orden si no recuerdo mal, y el objetivo es contaros un poco de qué va el escenario, cuánto tiempo nos ha costado y cuál es mi valoración personal del escenario y un poco la comparativa con respecto a los dos escenarios anteriores. Como siempre este vídeo no va a contener spoilers, voy a hablar un poco en general del escenario y tal, algo de información arrojaré, pero por supuesto no voy a contar nada, ni voy a destripar ningún tipo de argumentos sobre el escenario en sí. Lo que pasa es que como siempre si alguien quiere llegar sin saber absolutamente nada y quiere sorprenderse por completo pues obviamente os invito a que no veáis el vídeo, pero si simplemente queréis saber un poco de qué va y qué os vais a encontrar, continuar, que empezamos. El caso Marcy cambia de manera significativa el trasfondo de los otros dos vídeos, recordar que en el caso del psiquiátrico estábamos hablando de un especie de pasado, aunque no muy pasado, oscuro y siniestro, donde los personajes pues tenían algún tipo de tara, porque estaba en un psiquiátrico, y en el segundo escenario, el de la profecía de dragones, viajábamos al medievo, un medievo de fantasía. Aquí realmente estamos en el presente, pero en el presente en el que ha habido un brote de una enfermedad, de una... ha habido una infección y creo que nadie se sorprenderá de si hablamos de zombis y es un escenario que está basado pues en una ciudad muy tipo Walking Dead, donde pues nos vamos a encontrar desde que comenzamos el escenario pues con 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 caminantes, con infectados. El objetivo del escenario, que es lo que se nos pide nada más leer los textos de introducción, es rescatar justamente a Marcy, no voy a decir nada más, pero como podéis imaginar no va a ser una tarea fácil. A nosotros nos ha costado tres sesiones, pasárnoslo, tres, recordad que estos son reinicios, es decir, tenemos un tiempo para completar la misión y si nos pasamos pues volvemos del principio otra vez, pero hay ciertas cartas que si las hemos descubierto, que están marcadas, las podemos conservar y son pistas y son objetos o piezas del mapa que ya tenemos para poder continuar y seguir avanzando en la en nuestra investigación o en nuestra en nuestro nuestra carrera por completar la misión que nos pide. Nosotros hemos dado tres sesiones, las dos primeras fueron de unas dos horas aproximadamente, quizá dos horas y cuarto y la última de una hora y media más o menos. La verdad que nos salió bastante redondo, yo creo que estaremos, no exagero si digo que en algo en cinco horas y media, entre cinco horas y media y seis, podéis pasaros perfectamente el escenario. La verdad es que en cuanto a mi opinión sobre el escenario tengo que decir que este ha sido uno de los escenarios que más me ha gustado con respecto a los otros dos, porque hay una labor de investigación muy importante. Primero, aquellos que os gusten los Resident Evil y los Survivor Horror en general vais a sentiros en vuestra salsa, porque es capaz de sentir esa presión y ese afán de investigación a la vez que tensión por los que nos vamos a encontrar en un juego de cartas barra juego de mesa. Os va a recordar mucho al Resident Evil, de hecho tiene algunas algunas cositas que harán referencia o que podéis sentir identificados con el Resident Evil, aunque sea de manera direct, no oficial, pero lo vais a ver ahí y la verdad es que hay que investigar bastante. Es un juego en el que, así como por ejemplo en el psiquiátrico había que encontrar digamos qué piezas del puzzle nos hacían falta para poder seguir avanzando, si no no podíamos salir o explorar más habitaciones de las que habían y en el profecía de dragones era al contrario, había un mundo bastante abierto, todo lo abierto que se puede con un juego de cartas cerrado. Aquí no, aquí hay suficiente cantidad de posibilidades para explorar, pero no vais a encontrar la solución simplemente explorando y ya está. Tenéis que explorar, tenéis que leer y tenéis que apuntar. En este juego la verdad es que en este escenario hemos tenido que apuntar bastante. Es imprescindible si queréis realmente luego sacar lo que lo que es necesario para poder pasarte la misión y es muy importante para que en cada interacción realmente avancemos y no nos quedemos atascados. La verdad es que me ha gustado mucho, yo diría insisto que es de los tres el que más me ha gustado, ojo que no es que los demás no me hayan gustado, el Time Stories cada vez me gusta más, pero simplemente es que me ha gustado mucho la combinación de survival horror, o sea un poco la acción que tienes y a su vez la investigación que tienes y esas dos cosas están muy bien mezcladas, están muy bien hechos, es un escenario que está luego al final muy bien cerrado y que si lo secáis la verdad que todo al final acaba teniendo sentido, así que para mí un excelente escenario si queréis continuar la saga del Time Stories. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!